Así es, más fácil que más quieren, ¿verdad? No, no, más fácil ya no se puede. Más fácil no. Bueno, vamos a empezar, vamos a necesitar un bowl grande, que es en donde vamos a empezar a hacer toda nuestra mezcla. Vamos a empezar machacando nuestros plátanos, estos plátanos que ya tienen ahí como dos semanas en el frutero y nadie los quiere. ¡Ay, pero huele un chorro! Empiezan a ganar de color y le empiezan a hacer el feo. Sí, ya nadie los quiere, ni para el licuado. Pero miren, por dentro está bonito. Sí. Ya ven, las apariencias se engañan. No se dejen llevar por las apariencias. Esos son los que se ven bien bonitos, por fuera, pero por dentro están bien verdes y bien duros. Y luego están más ricos, ¿no? Sí. Sí, tiene más azuquita, sabe muchísimo más, potencializa mucho el sabor del plátano. ¿Puede ser también plátano macho o nada más tiene que salir normal? No, este regular. Sí, como lo vamos a machacar, ya ves que el plátano mucho está como muy duro. Sí, más duro. Entonces, bueno, lo vamos a machacar ya sea con tenedor o con el mismo batidor globo. Ok. Vamos a machacarlo. Aquí no importa que no quede como que tan procesado. Ok. Sí queda rico, así que quede un purecito medio enterón. Ok, muy bien. Y luego, después de machacar nuestros plátanos... Tú me dices, ¿qué te pasa? Mira, si quieres, vela agregando la pieza de huevo. ¿Esto? Ah, esa, ¿verdad? ¿Segura? ¿Se lo ha hecho ahí? Sí. Ok. Ahora, aquí vamos a mezclar los plátanos con nuestra pieza de huevo. Si usted tiene batidora eléctrica, pues mucho más fácil, ¿verdad? Mejor. Aquí lo estamos haciendo manual para que vea que no hay excusa. Que no es nada difícil, ¿no? Que si no tiene batidora, pues no hay pretexto. Ay, esto hace como un purecito bien bonito. Sí, así bien fácil. Hasta con el tenedor lo pueden hacer. Mezclamos, luego vamos a agregar nuestra azúcar mascabado. ¿El azúcar? Listo. Ok. ¿Toda completa? Sí, toda de una vez. Seguro. ¿Cuánto fue de azúcar? Fue una taza. Una taza. Igual, este en la página, nos pueden seguir en Barraza Desert, ya sea en Instagram o en Facebook. Ahí les voy a subir una historia con las cantidades escritas, por si ahorita se le puede apuntarlas. Sí, porque luego me están preguntando y pues sí, es que uno o ve o apunta, ¿verdad? Oye, Ani, Mariani ya ha recreado los postres. Yo sí llego y hay veces que le escribo a Sarita, oye, Sarita, ¿qué dijiste? Porque se me pasó este apunte o no le entiendo me apunte. ¿Verdad? Sí, no, se veía muy aplicada. Mariani, el 29 de abril cumplió años. ¿Vues hacerme un pastel? Para que practiques. ¡Qué precios! Unos brownies que nos hiciste aquí una vez con toppings de... Ah, sí, que le pusimos cerecitas y nueces, están muy buenos también. Muy bien, ¿y qué sigue? Vamos a empezar a poner nuestros secos. ¿Qué? Vamos a cernir. ¡Pasen los secos! ¿Qué colegio vos, pues? Vamos a poner, mira, vamos a cernirla. ¿Hay que cernirla? Sí. ¿El hecho de aquí, verdad? Sí. Esa es una harina de todo y expuso. Sí, harina de trigo de la que normal conseguimos en cualquier lado. Vamos a ir mezclando. No, no estoy haciendo mi cochinero. Hay que cernirla para que no se nos quede... Las pelotitas de harina. Yo eso lo aprendí contigo, déjame te digo, porque yo no se me... Y luego ya estaba con la mano ahí deshaciendo todas las bolitas. Sí, es que luego sí quedan y así salen. Cuando uno hornea, sí le da la mordida y ahí se ve la capsulita de harina. Sí, sí sientes, sí sientes. Y luego, ayúdame con la mantequilla. Ok. Eso. Deja, si quieres te ayudo con esto. Vamos a bajarle todo. La mantequilla debe estar... Con la miserable, ¿verdad? Sí, con la miserable vamos a quitarle así todo. La mantequilla está derretida, pero a temperatura ambiente. Ok. Ya se cayó el chagarro. Ya ando tirando el chagarro. Perdóname, Sarica. No, no te preocupes. Revolvemos muy bien y luego ahora sí vamos a agregar por último nuestra cocoa y nuestro polvo para hornear. Ok. Ay, se me andaba pasando el aceite. Aquí en este momento que puse la mantequilla también va el aceite. Los líquidos, ¿no? Pusamos todos los líquidos juntos. Ahora sí. Ajá, ahora sí la cocoa. Mira, te fijas que esa sí tiene mucha pelotita. Sí, sí tiene muchos los grumitos. Sí. Y es que sí salen, sí salen, sí me ha pasado. Sí, a mí también, a mí también. Que a veces andas a las carreras y la viendas así de golpe la harina y te salen ahí las pelotitas. Son los tips de una profesional para que le digan, oye, pero como que estás mejorando con los postres que estás haciendo. Pues, ¿qué crees? Estoy agarrando los tips de Sarita. Sí, la otra ya viene aplicada haciendo postres en tu casa, ¿verdad? Sí, tiene un buen programa. Sí. Sí, porque se debe ver el programa, señora, yo le dije. Sí. Oye, lo que hice hace poquito es poner unas galletas con crema de cacahuate y también hice la crema de cacahuate, ¿no? Hice desde cacahuate entero. Órale, no, pues todo. Eso dice que ahora, ¿no? Sí. La verdad es que sí me gusta. Y por último el polvo para rir. 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 ¿También se hace así con este? Les tocó probarlos por allá. Ah, sí, sí les tocó. Es que me vieron en mi historia y, oye, pues tráeme. Sí, prueba de calidad. A ver si es cierto, a ver si es cierto que están buenos. Voy a hacerlos ahora, pero con chispos de chocolate. Y ahora sí les traigo a todos, Adrián. Con chispos de chocolate. Les traigo a todos en cabez. Bueno, eso es para mi cumpleaños, amiga. Practicas para su cumpleaños. Y listo, aquí ya está nuestra mezcla lista. Así lo puede hornear si quiere. Porque acá a Guatita tiene nueces. Pero yo le puse nueces y chispos de chocolate semiamargo. Le pude poner arándanos, almendras. A ver, 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 ¿qué tal te parece? Está rica, va a estar rica. Yo dije, de verdad, va a hacer la prueba. De verdad, va a estar bueno, va a estar bueno. Dije, ay, ¿qué va a ser? Estoy dando una idea. Oye, sí, qué fácil. Bueno, o sea, se ve muy fácil a lo mejor porque estamos siguiendo los pasos aquí contigo. Pero realmente, pues, o sea, si usted también nos seguía con este video, lo reproduce otra vez en la página de cada día o lo está haciendo junto con nosotros, yo creo que es más sencillo todavía, ¿no? Sí, es que si te fijas prácticamente es todo revolver en un solo bowl y ya está. Bueno, esta mezcla yo lo hice en un molde de panqué. Lo pueden hacer en un molde de su preferencia. Nada más hay que engrasarlo y enharinarlo. Y bueno, yo lo cocí. ¿Cuándo se pone el horno? Está como unos 20, 25 minutos a 300 grados centígrados. Y así fue como quedó. Se ve así medio oscurito, pero no se dejen llevar por las apariencias. No, no está quemado. No está quemado. Es de chocolate. Oye, tengo que empezar mi pecado y me gusto con el pozo. A ver, ¿cuál es? Uno, me gusta la comida a veces fría, o sea, sacada así de la comida, comida, así que al refri me gusta comérmela así. Y otro, me gustan las cosas quemadas. ¿Quemadas? Si los pasteles un poquito quemados me gustan. Sí. Hay cosas que sí te puedes comer frías, ¿no? Pero luego hay otras que como que no se antojan. ¿La pizza? La pizza, la pizza así fría, sabe rica. A ver, rica, sí. No. Pero un caldo de res, pues no te lo vas a comer frío, ¿verdad? Ah, bueno, no, caldo de res, está tratando. Si hay ciertas cosas. Pero bueno, chicas, las invito a que lo prueben. Ok. Muy bien. Mira, si quieres corta tu rebanadita. Bueno, que lo parta, bueno, vamos a partir. Tú partelo, amiga. Todavía no es tu cumpleaños. Todavía no. Todavía no es mi cumpleaños. Todavía no te toca partirlo. Vamos a hacer. ¿Quieren, muchachos, para saber desde qué tamaño voy a hacer las rebanadas? No, no quieren. No, no quieren. Dijeron que no querían. Dale. Escuché que no querían. ¿Cuál quieres, amiga? Bueno, yo eso. ¿Quieres hacerlo tú la otra? Nomás se destruyó un poquito. Si quieres. Porque no sé comer, no sé partir pasteles, lo siento. Ajá, es que era como que hacer así. Lo siento, lo siento, lo siento. Sé comerlo. Ajá, como trae muchas chispas y nueces, por eso si lo hacemos así de golpe, se desmorona. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece? ¿Está bueno? Ajá. Y es que la combinación de plátano con chispas, o sea, con chocolate, sabe muy rico. Es justo eso, la combinación de... Es que sabe, es un pan de plátano. Y yo soy fan de las nueces, yo siempre a todos nueces. Voy a llegar a hacerlo. Sí. Y bueno, pues ya sabe, síganos en nuestra página. Ahí le voy a subir las cantidades, por si se perdió aquí en la punta. Recree la receta en su casa, sin problemas. Sí lo voy a llegar a hacer, pero obviamente con mi opción keto. No, se puede hacer harina, liendra, cocoa. Nomás el plátano no es keto. No, el plátano no, pero... Todo lo demás. No lo ponemos, no me importa. No me importa. Oye, pues gracias, Sarita. Como siempre tienes muy buenas opciones. Seguramente las señoras ya sabrán con qué consentir a su marido, a su vecina, a sus hijos, ahorita que lleguen a su casa. Entonces, pues siempre muy buenas ideas. Muchas gracias y muy fácil, así que no hay pretexto para que lo haga. Y si no lo quiere hacer usted, pues mire. Nomás mande un mensajito y con mucho gusto le preparamos sus postres. Muy bien.